hola amigos de tecnológica como están bienvenidos a su canal y hoy vamos en este vídeo tutorial aprender a crear una página en facebook y a eliminarlas y ese es tu caso es muy fácil entonces lo primero que vamos a ver es cómo crearla en caso que no tengas tú ninguna porque digo esto porque si tú tienes alguna página en esa página hay la opción de crear otra entonces miremos los dos métodos primero supongamos que no tienes ninguna página entonces vas a dar clic acá en este signo más crear y no sale la opción sin crear publicación historias a la página en este caso es página vamos a crear una página y acá en la parte izquierda de sus pantallas no sale para dar la opción y vamos a poner que es una prueba así se va a llamar la página acá nos dice cómo va a ser el nombre de ese negocio le ponemos el nombre luego de escribir ese negocio que vamos a montar en nuestra página y luego de que hayamos hecho esos tres pasos les damos crear acá tenemos ya nuestra página podemos comenzar a editar bien ahora vamos entonces al proceso de eliminar una página bien esta vez vamos a quedar acá en este icono de facebook que es el icono de noticias y vamos a desplegar esta barra hasta damos en ver más para continuar y llegar donde diga páginas bien pues aquí están las dos páginas que tengo y ahí aparece crear nueva página esto es lo que yo les decía a ustedes de que era la otra forma de crear y dando clic ahí es el mismo proceso del que vimos anteriormente pero entonces ocupémonos de cómo eliminar esa página bien voy a eliminar esta que crees que ahora para el ejemplo bien clic ahí pues acá se abre la página qué es lo que voy a hacer voy a ir al icono de configuración de configuración de mi página si no confundir con el icono de configuración que sale acá que es de tu cuenta de facebook no el de la página aparece acá bien configuración se te abre todas estas opciones donde están las condiciones que tú quieres hacer para que aparezca tu página para ti no van a y vas a dar acá en eliminar páginas esto clickeamos ahí y decimos que eliminar página definitivamente eliminar y página eliminada listo amigos esto es todo por hoy si les fue de utilidad no se les olvide suscribirse dar manito arriba y compartir nada cuesta ayuda mucho hasta pronto hola amigos de tecnológica cómo están bienvenidos a su canal y hoy en este vídeo tutorial vamos a aprender a desactivar temporalmente nuestra cuenta en facebook o eliminar si es tu caso es muy fácil lo que vamos a hacer es dar clic en esta pestañita donde dice cuenta en configuración y en configuración y en configuración y privacidad clickeamos para que nos abra la opción configuración al estar allí se nos va a abrir esta ventana y vamos a dar clic en tu información de facebook para que se nos pueda abrir estas opciones en tu información en tu información de facebook entonces acá en la parte de abajo aparece la opción desactivar y eliminación desactiva tu cuenta durante un tiempo o eliminarla definitivamente le dan continuar con la desactivación y listo yo no le voy a dar porque obviamente ese no es mi interés solo el interés mío era mostrarles cómo llegar hasta aquí para que puedan hacer el trabajo que ustedes deseen bueno amigos así de corto y útil fue este vídeo tutorial no se les olvide suscribirse dar manito arriba y compartir ayuda mucho no cuesta nada hasta pronto hola amigos de tecnológica como están bienvenidos a su canal y hoy en este vídeo tutorial vamos a trabajar en facebook para poder recuperar imágenes mensajes o vídeos que hayamos eliminado que queramos descargar desde esta gran aplicación es muy fácil manos a la obra lo primero que vamos a hacer es acá en clickear en cuenta para poder dar en configuración y privacidad y acá entonces nos abre la opción configuración al clicar ahí se nos despliega este menú donde vamos a dar clic en esta opción que dice tu información de facebook clickeamos ahí y en esta parte donde dice la tercera opción descargar tu información vamos a dar clic para que se nos abra este menú de opciones cuando estamos acá entonces aparece por defecto seleccionada todas estas opciones si es en nuestro interés y sólo es unas cuantas entonces lo más acertado es que les des desmarcar todo y ya tú con esta barra vas bajándola y selecciona lo que tú quieres descargar yo voy a descargar yo voy a descargar elementos que movía la papelera listo eso es lo que quiero descargar le doy crear archivo y ya esto se va a demorar en proporción al peso de esos archivos que yo quiero descargar de mi formación de facebook y cuando eso ocurra acá en la notificaciones facebook te va a avisar que ya se hizo efectivo la descarga de tus archivos cuando tu archivos cuando tu archivos ya esté descargado entonces acá en notificaciones facebook te va a avisar que tu archivo ya está listo clickeas ahí y de acuerdo recuerda que puede demorar horas porque pueden ser gigas de información lo que tú quieras descargar si son muchas fotografías si son videos en fin acá en el caso mío no me demoro demasiado porque lo que yo quiero descargar es lo que he eliminado recientemente y ha sido muy poco la verdad y además que cuando tú eliminas algo a los 30 días se elimina definitivamente ya no podrás rescatar lo que tú has eliminado si es que te arrepientes descargar y él se va a descargar inmediatamente en la parte de tu pc que tienes predestinado para ello hacia allá lo abres y obviamente como es en html pues lo vas a abrir con el navegador de confianza bueno amigos esto es todo por hoy no se les olvide suscribirse dar manito arriba hacer sus comentarios si es el caso compartir ayuda mucho no cuesta nada hasta pronto